Nosotros iniciamos en una casa que está en la esquina, rentamos la casa, hicimos como una reunión en casa. Había mucha hambre en este lugar, había mucha hambre y se llenó muy rápidamente la verdad la casa. Después tuvimos que rentar este terreno. La congregación naciente fuimos parando esto, con madera, o sea, cada uno de nosotros, en lo que sabíamos o en lo que no sabíamos. Le da ese plus, ese amor que se siente por un lugar que tú de alguna manera fuiste parte, construiste, batiste la mezcla, hiciste todo. Esta es una zona muy difícil, muy brava. Aquí hay mucho auge a lo que es la Santa Muerte. La gente cree mucho en hechicería, en hacer amarres, en consultar brujos. De hecho, hemos tenido aquí personas que Dios ha liberado de eso. Todo eso tiene un cobro en sus vidas, hay un detrimento, un deterioro. No sabía que había brujos por esta zona. Sí. Generalmente en las afueras de las ciudades es donde más se presta. Hay muchas familias disfuncionales. Que Dios quiere restaurar a las familias, que los hijos crezcan con la guía de sus padres, porque hay muchos hijos que están adolescentes y ya no tienen el cuidado de sus papás. Entonces, esa parte, el área familiar, el área emocional, yo creo que Dios quiere hacer algo. Otra cosa que se da, que hay mucho aquí con lo que se batalla, es la pobreza. Porque en una sola colonia hay dos clases sociales. Vendieron casas, se compraron. Mucha gente no pudo pagar esas casas y las dejó. Entonces, llegaron personas y se apropiaron de esas casas. De tal manera que tenemos gente que compró caras unas casas y otra que solamente se metió de una caja social baja. Y eso genera una colonia como empugna. Gente que está como inconforme porque dice, yo pagué mi casa y por qué Eire está viviendo ahí. Eso hace que haya división en las colonias, que sea difícil ponerse de acuerdo. Y también mucha pobreza, como abandono a nivel social en estos lugares. La casa que está en la esquina fue el primer lugar. Y el primer evangelismo que hicimos fue especialmente en estos terrenos de enfrente. Juntamos esa primera vez cerca de 40 niños. Y fue una experiencia maravillosa. La verdad, todavía la conservo como si hubiera sido ayer. Porque no esperábamos esa respuesta de niños. Y los niños llegaron y no solo eso, iban por más niños. Aquí hemos alcanzado familias basadas en los niños. Niños literalmente han traído a sus padres. Le han dicho, queremos ir a la iglesia del Wii. Hacíamos evangelismos con Wii. Ah, con la consola Nintendo. Sí, con la consola Nintendo. Hacíamos torneos de Wii, de espadas. Dábamos premios. Y la premiación la hacíamos el domingo. Entonces, ellos venían el domingo y ellos querían venir a la iglesia del Wii. Le decían a la iglesia de aquí. Yo creo que Dios quiere transformar este lugar mostrando mucho su paternidad. Que la gente conozca su paternidad. Nosotros pues estamos más con jóvenes y muchos de ellos tienen familias disfuncionales donde no tienen al papá o la mamá. No son familias convencionales o completas. Entonces, se acercan aquí y aquí encuentran la paternidad de Dios y empiezan a acercarse. Las familias empiezan a alcanzar a través de los jóvenes, de los niños, del miembro que viene. Y las familias empiezan a venir a la iglesia y empiezan a transformar su vida. Como personas y como familia. Ya estamos en ese punto de cosechar lo que sembramos hace años. Que se crea una conciencia de Dios en este lugar. Haciéndole saber a la gente que solamente de verdad hay un camino. Queda impreso en el ADN de la iglesia y se imprime en esta comunidad. Que tu destino lo puedes decidir con Dios. Que a lo mejor tu cuna, tu nacimiento no tiene por qué dictar tu fracaso. Aquí tenemos familias que nacen con un estigma de fracaso. Y yo creo que Dios escribe historias de victoria, historias de éxito. Que el Evangelio permeara en nuestros polos y nos dieramos cuenta que desde el momento en que nacemos, somos más que vencedores. Y eso está en el Evangelio. Y sigamos siendo parte de la transformación que Dios quiere hacer en este lugar. El ver como el Evangelio hace lo que dice que hace, lo amo. Ver que en cada casa hay una posibilidad. Ver que cada casa es una posibilidad del amor de Dios en ese lugar. Ver que cada casa es una posibilidad.